El día de hoy es un día muy especial, es un día donde el día de hoy te vas a tomar la oportunidad, vas a dedicarte el tiempo para aprender en este negocio. Así que me encanta compartir, es un privilegio para mí y déjame te cuento tantito de mí. Mi nombre es María Herrera, conocí esta oportunidad, este estilo de vida a los 17 años y bueno, a los 17 años yo tenía cansancio, tenía baja autoestima y desde que empecé a tomar el suplemento alimenticio, empecé a tener energía, pude controlar 13 kilos de sobrepeso, me lo tomé en el embarazo, tuve un estilo de vida saludable y realmente todo empieza con la nutrición de Herbalife. Súper agradecida, súper contenta, pero el día de hoy es un día donde todos los distribuidores de Herbalife vamos a aprender. El día de hoy, si tú eres nuevo, déjame decirte que vas a aprender cómo iniciar en esta carrera de Herbalife. Vas a aprender cuál es el paso siguiente, vas a aprender cómo vas a poder empezar de la mano hacer este gran negocio. Y bueno, si tú no eres nuevo, háblale a esa persona que tienes por primera vez, esa persona que le has vendido la oportunidad de Herbalife. ¿Para qué? Para que el día de hoy aprenda de esta persona que es una persona experta. A mí me emociona mucho porque cada vez que lo vemos, en verdad, es una persona que aprendemos, es una persona que tiene experiencia, tiene actitud y lo mejor de todo es que es un gran líder y es un gran ser humano. Así que a mí me encantaría que ahorita muchos de todos los, de toda la parte de la república se va a empezar a conectar y que te conectes, pero que tengas el corazón, que tengas la mente y que tengas la actitud de aprender. A veces estamos en la casa, tenemos la oportunidad de aprender desde tu casa y tenemos a los hijos, tenemos muchas cosas que hacer, pero ahorita deja todo lo que estás haciendo, no permitas que nadie te interrumpa y ten tu libreta en la mano, ten, hazte un rico té, ¿verdad? Herbalife, porque vamos a aprender de un gran maestro, un gran líder, un gran ser humano, realmente ser humano, que cada vez que lo vemos se ve más joven, más radiante, pero lo mejor, más apasionado en ayudar a la persona. Así que vamos a recibirlo como él se merece, equipo internacional del presidente 30K, Efraín Campos. Así que un aplauso virtual, así que bienvenido. Muchísimas gracias, Mari, qué gusto, qué gusto saludarte, muchísimas gracias por la presentación tan amena, tan especial. Y bueno, la verdad que para mí es un gusto también estar con ustedes esta tarde compartiendo algunas ideas interesantes que tienen que ver con nuestro negocio. Primero que nada, Mari, muchísimas gracias. Para mí es un honor que me hayas presentado y que estés con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues vamos a iniciar. Espero que muchas más personas empiecen a juntar en este entrenamiento que para mí de verdad tiene mucho sentido y les explico cuál es la razón y el motivo. Tengo la fortuna de conocer esta compañía desde hace poquito más de 32 años. De hecho, yo cumplo 33 años en la compañía el día 13 de febrero del próximo año, del 2021. Cuando conocí Herbalife, yo estaba concluyendo mis estudios en el Seguro Social y traía un nivel de insatisfacción enorme con mi economía y estaba buscando diferentes alternativas para mejorar mis ingresos de tal manera que empecé a hacer infinidad de cosas con tal de obtener un ingreso adicional. Veía que mis jefes en el hospital no eran personas que fueran necesariamente independientes desde el punto de vista económico y eso me llevó a buscar alternativas. Así que vendí muchas cosas, vendí enciclopedias, vendí terrenos, tiempos compartidos, etcétera. Hasta que finalmente mi cuñado me invitó a una reunión de oportunidad de Herbalife el 12 de febrero del 87. Eso cambió totalmente el esquema de mi vida. Yo era el típico estudiante que tenía una alimentación terrible, comía generalmente afuera del hospital, donde tenía pues obviamente pues muy pocas alternativas y todas ellas excesivas, excesivas y sin saberlo pues fui subiendo de peso, subí un total de 18 kilos. Esto me alteró completamente la vida, la salud, sin embargo yo no era tan consciente de mi salud como de mi economía. Inicio con Herbalife, mi patrocinador que tenía apenas unas semanas de haber iniciado con el negocio, pues estaba al igual que yo aprendiendo, pero el patrocinador de él era un líder muy experimentado en Herbalife, el señor Tennis Baquet, que por cierto está ya jubilado, está jubilado en Herbalife y tiene muchísimos años ya viviendo prácticamente de una vida extremadamente cómoda a través de lo que él pudo desarrollar y crear en su vida dentro de este negocio. Así que la parte que yo quiero rescatar de la historia es justamente ese primer entrenamiento que él me dio y que se lo daba de manera protocolaria, es decir, era algo religioso, era sí o sí. El primer entrenamiento formal que un distribuidor recibía en la organización de Dennis era precisamente ese primer entrenamiento importante, en el cual yo aprendí cosas que me permitieron empezar a tener mis primeros clientes, empezar a tener mis primeros resultados con la nutrición y con mis hábitos de vida, y empezar a tener mis primeros resultados con respecto a la creación de una organización que con el tiempo se fue convirtiendo en una gran organización y que hoy en día me permite tener prácticamente la libertad financiera que yo soñaba en aquel entonces. Así que el día de hoy yo quisiera enfocarme y concentrarme con ustedes en ese primer entrenamiento. ¿Por qué razón? Porque lo que sucedió conmigo fue fantástico. Yo me ingreso el 13 de febrero del 87 y gracias a esa capacitación, el primer día, tuve mis primeros dos clientes y mis primeros tres distribuidores. Para mí fue fundamental el haber aprendido esa información, ponerla en práctica y después simplemente repetirla. Yo no sé si alguna vez han escuchado en algún entrenamiento que nuestro negocio es un negocio de changuitos. Lo que el mono ve es lo que el mono hace. Es decir, es un negocio de copiar. Yo creo que el 99.9% de las cosas que hoy en día, después de 32 años y pico de hacer este negocio, yo hago en el día a día dentro de mi negocio, no la he inventado yo. No ha sido una idea mía. Ha sido copia de ideas exitosas de otros distribuidores que yo he aprendido a copiar muy bien y que he puesto en marcha y que he puesto en acción. Por ejemplo, los clubes de nutrición los crearon Enrique y Chela Varela, pero la verdad es que yo simplemente copié y en la copia las cosas funcionan de manera increíble porque tú le vas imprimiendo tu propio estilo y tu propio sabor. Entonces, imaginemos por un momento que este es su primer día como distribuidores de Herbalife y los que ya son distribuidores quiero que piensen qué pasaría en este momento si cada distribuidor que has firmado en tu negocio hubiese recibido ese primer entrenamiento tan importante, al cual yo le llamo el primer entrenamiento formal. Muchos después la llamaron entrenamiento de arranque, muchos empezaron a crear sus diferentes versiones y la verdad es que yo sigo haciendo exactamente lo mismo que he hecho a lo largo de toda mi carrera, incluso el día de hoy, por supuesto, adaptado a las circunstancias actuales, a la tecnología actual, a las tendencias actuales. Así que vamos a comenzar con la presentación y me encantaría que lo vieran desde dos puntos de vista. Número uno, reaprender el negocio. Esa es una cosa que siempre funciona, reaprender el negocio. Y número dos, convertirme en un entrenador para llevar este entrenamiento a cada distribuidor nuevo que yo patrocino para poder mejorar sus expectativas de resultado. Así que vamos a ver cómo poder iniciar lo más exitosamente posible tu negocio independiente de Herbalife Nutrition. ¿Ok? Dentro de esto tendríamos que pensar que nuestro negocio tiene que tener un objetivo específico. Cuando un distribuidor recién se firma, tiene que saber que tiene objetivos específicos. Por ejemplo, practicar el consumo de los productos. ¿Para qué? Para tener un resultado personal con ellos. La edificación de una red de clientes para poder tener esos ingresos en dinero en efectivo. Y además, edificar una red de distribuidores independientes que le permitan tener mejores resultados y la creación de un negocio de constante crecimiento. Eso es bien importante. Entonces, una vez que entiendes el objetivo, yo te diría que ese objetivo se traduce particularmente a que todo distribuidor Herbalife debe tener en mente que su principal misión, su principal trabajo es producir clientes satisfechos y distribuidores felices. Felices porque están ganando el dinero que necesitan. No importa cuánto, siempre y cuando sea el dinero que esa persona en particular necesita. Y este primer entrenamiento, esta primera entrevista con esa persona es fundamental para que suceda. Y que, por cierto, la puedes hacer en forma personal, la puedes hacer a través de WhatsApp, la puedes hacer a través de FaceTime, la puedes hacer a través de Zoom. Hay tantos medios a través de los cuales hoy nos podemos comunicar que no importaría si tú estuvieses, por ejemplo, en la ciudad de Veracruz y tuvieras una persona en la ciudad de Monterrey, porque tú podrías hacer una cita con esa persona para simplemente compartirle este entrenamiento. Lo primero que debemos saber es que todo en nuestro negocio comienza con nuestra nuestra membresía o kit de distribuidor, que ha ido cambiando su nombre a lo largo de los años. Pero no es otra cosa más que el vehículo a través del cual nosotros nos vinculamos a la compañía como distribuidores. Y entender que la membresía de Herbalife Nutrition tiene muchas ventajas. Es necesario que la persona que se está firmando por primera vez sepa cuáles son las ventajas que representa el adquirir una membresía de Herbalife Nutrition. Por ejemplo, te permite tener descuento en los productos. Un descuento que oscila del 25 al 50% dependiendo de tu desempeño personal. Tienes la oportunidad de poder crear tu red de clientes en más de 94 países. Como bien lo comentaba yo al principio, los tiempos cambian y hoy es más fácil que nunca poder tener clientes en otros países gracias a las redes sociales. Tener distribuidores en más de 94 países. Una vez que tú adquieres tu membresía, automáticamente puedes tener tu página web. Y yo no sé si se han dado cuenta, pero en el mundo de los negocios actual, la gente ya no te pide tu tarjeta de presentación, te pide tu página. ¿Sí? De tal manera que esto te permite empezar a tener una imagen de gente de negocios. Tienes entrenamiento con expertos en nutrición, en negocio, en crecimiento personal y todo esto está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Por eso es que nuestro negocio puede ser internacional. Aunque tú estés aquí a las 8 de la mañana y en España, ya sea de tarde, tienes acceso a la información en cualquier momento del día. Por supuesto que hay capacitación en los diferentes niveles. Así como estamos hablando hoy del primer entrenamiento, más adelante tendrás que enterarte que existe un entrenamiento para mayoristas y un entrenamiento para equipos mundo y un entrenamiento para tabuladores. De tal manera que cada nivel va a tener su nivel de capacitación. Y por supuesto, la empresa es una empresa que constantemente está otorgando promociones corporativas que te permiten obtener un reconocimiento adicional, que te permiten tener algo extra por encima de las ventajas del negocio mismo. Y por supuesto, me parece que Herbalife, en su ramo, es la empresa que tiene los mejores y más espectaculares reconocimientos que jamás te puedas imaginar. Quizá una de las cosas que a mí me ayudó mucho en este primer entrenamiento fue cuando mi patrocinador ascendente, Denis Baké, constantemente me decía, Efren, tú vas a poder. Este negocio está hecho para ti. Es tan simple y sencillo que tú lo vas a poder hacer. Pero he visto triunfar a muchas personas como tú en este negocio. Entonces, quizá el primer buen consejo que yo te puedo dar es que antes de empezar a entregar información a tu distribuidor, empieces a conocerlo un poquito. Y yo te voy a decir que estas preguntas son súper importantes para poder empezar a establecer ese contacto, ese enganche, ese match con ese nuevo distribuidor que acabas de firmar. Preguntas que te permitan saber qué es lo que esa persona pretende y qué es lo que esa persona quiere. Por ejemplo, pregúntale, ¿por qué quieres hacer este negocio? ¿Qué te movió a hacer el negocio de Herbalife? Y quizá la primera respuesta sea lo primero que pase por su mente. Ah, porque quiero ganar un dinero extra. Fantástico. Pero mira, te lo voy a preguntar un poquito mejor. Dime, ¿realmente por qué lo quieres hacer? ¿Por qué sientes que lo quieres hacer? Bueno, la realidad es que en mi situación personal el dinero no me está alcanzando y efectivamente ese dinero extra me puede caer bastante bien. Y yo le haría una tercera vez la pregunta. Le diría, ¿realmente cuál es el motivo que te impulsa? Tal vez le compartiría mi experiencia personal. En aquellos años yo ya tenía dos hijas, vivía en casa de mis suegros y aunque vivía súper bien, me querían muchísimo. Yo me sentía realmente como en mi casa. Yo tenía el deseo de tener mi propia casa y de tener un techo para mis hijas que fuera realmente de ellas. Y eso me causaba mucha incertidumbre. Así que cuando yo entré en ese proceso, mi principal motivo por hacer este negocio era para poder encontrar la manera de que mis hijas pudiesen tener su propio techo. Yo se lo comparto a mi nuevo distribuidor y tal vez eso le haga pensar en los motivos importantes que lo movieron a tomar esa decisión. Porque te voy a decir algo interesante. Yo estaba por concluir una especialidad y después de casi 10 años de estudiar, tomé la decisión definitiva de dejar lo que había estudiado durante 10 años para empezar a construir el futuro financiero de mi familia. Por eso es necesario que desde el principio con tu nuevo prospecto, con tu nuevo distribuidor, tú sepas realmente cuál es el motivo que lo impulsa a él, que bien podría ser diferente al tuyo. Porque probablemente esa persona lo que quiere es tener una actividad en la cual pueda matar el tiempo. O tal vez tener una actividad que le permita no solamente tener un ingreso extra, sino hacer un negocio formal. Deja que la mente de tu nuevo distribuidor viaje, pero no te muevas de este espacio hasta que tengas claramente el motivo y la razón por la cual esa persona decidió hacer el negocio. Y a mí me gusta abrir un expediente, escribir cuál es el motivo que movió a Juan Pérez para hacer este negocio. ¿Qué fue lo que realmente le empujó a tomar la decisión? Porque ese motivo va a ser el detonador constante que yo voy a poder utilizar como patrocinador para mantenerlo motivado en la construcción de su negocio. ¿Por qué razón? Porque todos sabemos que en este negocio todo suena ideal, pero la vida no es ideal. La vida puede tener muchos tropiezos y es necesario que yo sepa cómo poder volver a motivar a este distribuidor cuando se encuentre con esas realidades de la vida. Entonces, el primer tema que yo quiero enseñarle y quiero decirte algo importante. Hay una diferencia grande entre informar y enseñar. Yo le quiero enseñar a este nuevo distribuidor de dónde proviene el dinero, de dónde provienen los ingresos de nuestro negocio. Y le digo claramente, los ingresos de nuestro negocio van a provenir específicamente de tu red de clientes, de tu base de clientes. De tal manera que una de nuestras actividades es la venta directa de producto. Y tenemos diferentes formas de poderlo vender. Ok, ya te las enseñaré. Y también el dinero proviene de las ventas que hagan aquellas personas que tú invites al negocio como tus distribuidores. De tal manera que cuando construyes una base de distribuidores y ellos empiecen a vender, tú vas a recibir ingresos de las ventas de tus distribuidores. Para que todo esto funcione, tú tienes que dedicar una parte de tu tiempo a las ventas, una parte de tu tiempo al reclutamiento de nuevos distribuidores y otra parte de tu tiempo a darle seguimiento a tus clientes para que tengan el mejor resultado posible. Y otra parte de tu tiempo a darle capacitación a tus distribuidores, apoyo, dirección, motivación para que ellos ganen dinero. Y sabes qué es lo que va a suceder, que ellos se van a quedar en el negocio de por vida. Cada persona es diferente. Sin embargo, te puedo decir que Marcus creó un sistema simple, divertido y mágico. Simple porque es muy fácil de poner en acción. Divertido porque realmente te vas a dar cuenta que es emocionante hacerlo. Y mágico porque sin darte cuenta, los resultados se empiezan a presentar. Y es por eso que vas a conocer en este negocio a muchas personas que probablemente no tienen tu perfil, no tienen tu preparación, no tienen tu experiencia, no tienen tu personalidad. Pero qué crees, pusieron en acción estos tres puntos básicos y empezaron a tener resultados. El primer punto básico es tomarse los productos. Y mira que cuando a mí me lo dijeron, yo sentí que me estaban engañando. Lo primero que pensé es que ese gringo lo que quería era simple y sencillamente asegurarse la venta del producto que yo iba a consumir y que ese era su principal interés. Y no es cierto. Él estaba interesado en que yo probara el producto para que empezara a tener resultados. Y él me dio una gran asesoría con respecto a mi alimentación, con respecto a mi actividad física. Me enseñó cómo consumir los productos para tener el mejor resultado posible. ¿Y qué fue lo que sucedió? Prácticamente los resultados se empezaron a presentar. ¿Ok? El segundo punto importante es ponerte tu botón. Tenemos infinidad de formas de poder mostrar a la gente que estamos en Herbalife. Este botón que dice yo amo Herbalife está en este tamaño. Existe un tamaño grande. Y hay muchas otras cosas. Tenemos camisetas, playeras, camisas, mochilas, donde aparece la marca de Herbalife. Que por cierto, hoy día es una marca muy conocida a nivel mundial. Quiero decirte que somos la segunda empresa de multinivel a nivel mundial. Y somos la empresa número uno en suplementos. Lo cual te pone perfectamente claro que cuando tú te pones el botón, seguramente mucha gente te va a preguntar. Así que lo primero que te pido es que no solamente te pongas el botón, sino que en ese momento le avises a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos, que ahora tú eres un nuevo distribuidor Herbalife. Y que cualquier producto que ellos necesiten, que por favor se pongan en contacto contigo. Eso es bien importante. Tercer punto interesante. Hablar con la gente. Realmente, en nuestro negocio, todo proviene de hablar con la gente. De tal manera que cuando hablamos, por ejemplo, de estos medios como el Zoom, hoy día yo estoy hablando con, no sé, mil y pico de personas, dos mil y pico de personas al mismo tiempo. Lo cual quiere decir que si aparte de hablar con muchas personas de forma individual, lo haces con grupos a través de las diferentes herramientas que tenemos hoy en día. Entonces, tu negocio puede tomar un nivel de desempeño y de crecimiento mucho mayor. Y te lo digo claramente. Si tú simplemente te tomaras el producto y no hicieras ninguna otra cosa, es posible que tu negocio detone. ¿Por qué? Porque al tener esos cambios, la gente te va a preguntar. Ahora, si además de tomarte el producto, te pones el botón, ¿ok? Al ponerte el botón, la gente te va a preguntar e inevitablemente va a pasar algo. Ah, pero si aparte de tomarte el producto, ponerte el botón, empiezas a desarrollar habilidades para hablar con la gente, entonces, mi querida amiga, mi querido amigo, tu negocio se va a catapultar. Es decir, vas a pagar un brinco impresionante en el crecimiento de tu negocio. Desde ahorita te lo quiero decir. Tenemos muchas capacitaciones y muchos entrenamientos. Y la mayoría de los entrenamientos se enfocan en enseñarnos cómo hablar con la gente acerca de los productos y acerca de nuestro propio negocio. Así que yo te voy a dar algunas ideas de cómo hablar acerca de nuestros productos, porque son quizá cinco formas básicas que te van a ayudar a hablar con cualquier persona. Lo primero que tienes que aprender a platicar es acerca de la nutrición, acerca de los excesos y las deficiencias que existen hoy en día en la dieta regular, ¿ok? Acerca de la importancia de la actividad física, las leyes de etiquetado y megadosis. Y vamos a aprender el día de hoy solamente acerca de los tres productos que tú estás comenzando a tomar. La fórmula 1, el herbal aloe concentrado y el té concentrado de hierbas o termoyetics concentrado de hierbas. Te vas a dar cuenta que el producto, bueno, de repente lo hemos popularizado como la malteada, el aloe y el té. Pero estos son los nombres apropiados del producto, ¿ok? Recordemos que la nutrición no es otra cosa más que darle a nuestro cuerpo los nutrientes que requiere en perfecto balance y equilibrio. Dentro de todos esos nutrientes existen dos grandes grupos que son los macronutrientes, que son los encargados de darnos energía, vitalidad, de darle forma a nuestro cuerpo en general. Y se llaman macronutrientes porque los requerimos en cantidades de gramos. Micronutrientes, que son aquellos nutrientes que se encuentran en cantidades menores a gramos, en microgramos. Y que nuestro cuerpo también los requiere diariamente. Y por supuesto la fibra forma parte de nuestra nutrición. Y quisiera agregar también ahí el agua, que es importantísimo, el líquido, la hidratación. Sin embargo, a pesar de que sabemos lo que es la nutrición, es posible que por la dieta que acostumbres seguir hoy en día, no necesariamente recibas lo que tu cuerpo requiere. Ahora, algo bien importante es entender que toda la nutrición que consumimos tiene su objetivo final en las células. Y cuando esta nutrición llega a las células, mejora la capacidad de absorción. Es decir, una vez que el sistema digestivo convierte la comida en nutrientes, eso sucede en el sistema digestivo. En los 6 metros de tripa, que es el intestino delgado, que está tapizado en su interior por estas pequeñas vellosidades intestinales, se absorben los nutrientes. Sin embargo, hoy día sabemos que debido a los hábitos alimenticios, a la falta de ejercicio, a los malos hábitos de vida, al cigarro, al tabaco, etc., muchas de estas vellosidades se dañan. Por lo tanto, es posible que muchos de los nutrientes que consumimos no se puedan absorber. El otro punto importante es que cuando todos estos nutrientes, y aquí los ves en grupos, las vitaminas, las proteínas, se llegan a acercar a la célula, la célula tiene que tener la suficiente cantidad de energía para poder tomar esos nutrientes. Y a esto le llamamos asimilación. De tal manera que cuando una persona tiene una nutrición equilibrada y balanceada, tanto la absorción como la asimilación se llevan a cabo de forma completa. Y finalmente, una vez que nosotros hemos aprovechado los nutrientes, una vez que las células han aprovechado los nutrientes, nuestro cuerpo tiene que desechar lo que no le sirve. ¿A través de qué? A través de la piel, de los pulmones, de los riñones, del intestino. ¿Por qué razón? Porque son órganos que nos permiten eliminar toxinas. Cuando una persona consume la suficiente cantidad de líquido, sus alimentos equilibrados y balanceados, y tiene una alimentación ideal, es inevitable que su cuerpo también aprende a eliminar de forma correcta. Esto que yo te estoy diciendo es algo que sucede hoy en día. Y son temas de conversación que tú puedes abordar con tus familiares y amigos para poder entrar en la charla de Herbalife. Es decir, tratar de convertir una conversación normal en una conversación herbal. Es decir, cada que entres al tema de la comida, tráetelos en el camino hablando de esas cosas. Por ejemplo, excesos y deficiencias. Entonces, sabemos que hoy en día consumimos más grasa, más sal, más azúcar, más harinas, más químicos, químicos como fertilizantes, pesticidas, hormonas, antibióticos, etcétera, en nuestra comida. Y que es difícil de buscarlos, de reconocerlos. Pero también sabemos que en nuestra comida es probable que por nuestros gustos o tradiciones, etcétera, consumamos menos vitaminas, minerales, menos fibra, menos fitonutrientes, menos omega-3, menos proteína que la que nuestro cuerpo requiere, menos agua. Por lo tanto, es probable que esa nutrición esté comprometida. Y te vuelvo a repetir, estos son ideas para que se conviertan en temas de conversación que ayuden a que tus familiares y amigos empiecen a entrar en el tema contigo y los vayas trayendo poco a poco a su realidad. Pregúntales, ¿y tú cuántos excesos consideras tener en tu dieta? ¿Cuántas deficiencias consideras tener en tu dieta? Porque lo que yo te voy a dejar de tarea a partir de este entrenamiento es que empieces a poner en práctica esta información con familiares, con amigos, con conocidos, que es la gente con la que menos pena te va a dar. ¿Ok? Hablemos acerca de la actividad física. Yo recuerdo cuando era niño que el problema más grande de mis padres era tenerme dentro de casa porque yo me la pasaba en la calle, en bicicleta, en patines, con una pelota, jugando. Me decía mi mamá, a ti te encanta estar de vago. ¿Ok? Y hoy los niños no quieren salir de casa. Los niños quieren estar frente a un televisor con un aparato electrónico en las manos. Y eso ha ocasionado que hay una falta de actividad física tan severa que se ha convertido en la quinta causa de problemas de salud en el mundo. Es muy importante tener conciencia de la actividad física también. Así que, mis queridos amigos, cuando entras en el tema con tus familiares, amigos y conocidos, y ellos te empiezan a dar sus opiniones, es cuando tú puedes empezar entonces a hablar acerca de la alimentación saludable, acerca de la importancia de la actividad física y acerca de poderte asegurar de alguna manera que tu nutrición sea lo mejor posible. ¿Ok? Entonces, hablando en particular del producto, quiero decirte que todos nuestros productos a nivel mundial pasan por controles de calidad increíbles. Tenemos cinco controles de calidad en la producción, por ejemplo, de la Fórmula 1. Esto ha hecho que nuestra Fórmula 1 nos haya llevado a ser la empresa número uno en suplementos a nivel mundial. No hay otra empresa como nosotros. Simple y sencillamente. Y quiero decirte que cada país tiene sus propias normas. La etiqueta define las limitaciones de nuestro producto. Aquí, por ejemplo, viene una leyenda que dice que este producto es un medicamento. No es un medicamento, perdón. El consumo de este producto es responsable de quién lo recomienda y de quién lo usa. Lo cual quiere decir que si algún cliente te pregunta sobre esta leyenda, tú simplemente le tendrás que decir efectivamente yo estoy capacitado para decirte cómo tienes que tomar el producto y tú tienes que comprometerte en consumirlo exactamente como yo te lo pido. Aquí viene todo lo que es el ingrediente del producto, su contenido nutrimental. De tal manera que si alguien te llegara a preguntar sobre alguna cosa del producto, buscas la información en la etiqueta y contestas. Así de simple y sencillo. ¿Ok? ¿Qué sabemos sobre la megadosis? La megadosis es simple y sencillamente un exceso de. Y generalmente hay cierto tipo de alimentos, cierto tipo de cosas que en su etiqueta establecen. No consumir más de cierta cantidad porque no es benéfico para el organismo. Lo único que yo te pido es que te atengas a toda la información que dice nuestra etiqueta porque ahí están prácticamente todas las respuestas a las preguntas que te puedan hacer. Si después de ir a la etiqueta y querer contestar una pregunta no es suficiente, me buscas a mí como tu patrocinador para que yo te pueda ayudar. ¿Ok? Entonces, entendiendo esta idea, la fórmula 1 prácticamente contiene 9 gramos de proteína de soya. Sabemos que la proteína de soya es la proteína más completa del mundo vegetal y la más saludable para el ser humano. Tiene el más alto nivel de digestibilidad, apenas tiene 100 calorías y prácticamente te entrega todos los nutrientes que tu cuerpo requiere en un batido. De tal manera que tú vas a tomar dos cucharadas de Herbalife, de la cuchara medida de Herbalife que estaba en tu kit, ¿ok? Para preparar tu batido y más adelante yo te voy a mostrar cómo hacerte el batido más delicioso que te puedas imaginar. Si tú necesitas controlar tu peso, entonces tendrás que consumir dos batidos al día y una comida regular. Si tú necesitas simplemente mantenerte bien, con energía, vitalidad, etcétera, un batido al día y dos comidas regulares. Sería fantástico que empezaras a consumir el té de hierbas, que es una bebida extraordinaria. Y mira, una de las cosas que puede hacer esta bebida es sustituir bebidas que son terribles para el ser humano, como por ejemplo los refrescos o el café, ¿ok? Y de alguna manera esta es una bebida altamente antioxidante, tiene todas las propiedades del té verde y del té negro, ¿ok? Y te ayuda de una manera increíble a sentirte con vitalidad, con energía. La puedes tomar fría o caliente prácticamente durante todo el día. Obviamente como te da energía, si tú no necesitas energía por la noche, pues no es necesario que la consumas. Pero vale la pena agregarla a tu programa, ¿ok? Yo te sugeriría, si vas a recibir a alguien en casa para platicarle un poco acerca de los productos, prepáralo un té calientito rico y, ¿por qué no? Agrégale jugo de sábila, ¿ok? El hérbal aloe concentrado está hecho 100% de la planta aloe vera, que por cierto, es una planta altamente nutritiva. Tiene casi todas las vitaminas, todos los minerales, tiene algunos aminoácidos, tiene fibras dietéticas solubles e insolubles. Y lo más increíble es que tiene grandes beneficios para tu digestión. Es muy importante tomarla todos los días. Yo en lo personal la tomo prácticamente a lo largo del día. Es mi bebida hidratante para todo el día. Y lo que yo te sugiero, cuando tengas un invitado, cuando hagas una presentación, prepáralo un tecito caliente. Agrégale un poco de aloe, ¿ok? Hay diferentes sabores. A mí me encanta la mandarina, es mi favorito, pero tenemos uno de uva que es delicioso, el de mango que es muy tradicional y el sabor natural que no es nada dulce, es más bien un poquito ácido y tiene un efecto extraordinario y te va a generar mucho bienestar digestivo. Entonces, tú vas a iniciar con tu producto. Solo que te quiero decir que si quieres conocer un poquito más, puedes acceder a myherbalife.com, ¿ok? Yo te voy a hacer tu primer acceso en cuanto nos veamos, ¿ok? Para que puedas ver que ahí tenemos infinidad de herramientas. Ahí vas a ver siempre el catálogo de productos actualizado, vas a ver la guía de productos, la guía de beneficios, que habla de los beneficios de todos los ingredientes que contienen nuestros productos. Y esto te va a permitir tener información ampliada de este tema que es tan importante. Quiero hacerte la aclaración. Me interesa que sepas para qué sirve el producto, cómo se toma y cuáles son tus expectativas de resultados, que es importante, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que puede suceder contigo para tener resultados? Para acceder a la página de myherbalife, simplemente entras a myherbalife.com, se abre una primera parte donde vas a ingresar tus claves de acceso y después entras a esta parte donde viene prácticamente la primera página donde viene toda la información que tú puedes tener de producto, de negocio, de motivación, de crecimiento personal. Aquí es una página que es rica en información y de hecho tenemos una sección fantástica que se llama Centro de Aprendizaje, donde vas a poder escoger diferentes temas de capacitación y poder hacerte un experto en lo que quieras dentro del negocio, ¿ok? Hasta este momento yo lo que hago es preguntarle a mi nuevo distribuidor si tiene alguna pregunta y con toda la calma del mundo, con toda la paciencia del mundo, le contesto todas las preguntas. Hoy tenemos poco tiempo, pero yo puedo llevarme de dos a tres horas en este entrenamiento porque además me sirve para empezar a establecer una relación con mi nuevo distribuidor y darle un poco más de visión acerca de las cosas. Y empezamos a hablar de objetivos. Mira, tu primer objetivo es lograr un poderoso testimonio con el producto, es decir, tener el mejor resultado posible, el resultado más notorio posible, en la menor cantidad de tiempo posible, ¿ok? Y obviamente es importante que lo sepas porque dependiendo de cómo tú te sientas con el producto, es como lo vas a expresar. Es decir, yo no quiero que vendas un frasco porque estás convencido de la teoría. No, quiero que hables de cómo esta nutrición y tus hábitos alimenticios y el ejercicio te han ido cambiando para que seas la inspiración, para que la gente te pueda escuchar. Y obviamente poco a poco vamos a empezar a estructurar tu testimonio. Recuerdo que el primer día que yo tomé mi shake, mi patrocinador me enseñó a hacer mi testimonio del primer día y yo le decía, estás loco, me lo acabo de tomar hace cuatro horas. Y me dijo, mira, vas a decir algo así como lo que te voy a escribir aquí. Acabo de iniciar un programa de nutrición y cambio de hábitos nutricionales que desde el primer día me hizo sentir diferente. Me ha hecho sentir increíble y he visto a muchas personas tener excelentes resultados con él. Es decir, cuando alguien te pregunta por tu botón, cuando alguien te pregunte sobre el tema, esta es una parte fundamental porque tú puedes tener la mayor teoría posible del mundo, puedes tener toda la información nutricional del mundo, pero si tú no puedes tener la emoción de haber vivido la experiencia del producto, es difícil que puedas impactar a la persona. Así que como este es tu primer objetivo, yo necesito que lleves un control y seguimiento de tus resultados. Este es un ejemplo de hoja de seguimiento. Tómale foto a la pantalla si quieres. Puedes hacerlo como quieras. Hay quienes lo hacen en un tamaño carta, hay quienes lo hacen en un cuaderno. Lo que yo te pido es que sea una información controlada, es decir, que no la vayas a perder porque aquí es donde estás construyendo tu testimonio. Te pido que lleves una secuencia de fechas. Los días ideales. El día de hoy, por ejemplo, es tu primer día y yo voy a anotar hoy cómo te encuentras, ¿ok? Para anotar toda tu información y todos tus datos. Si cuentas con un escáner para hacer una evaluación corporal, puedes poner ahí los resultados y si no, puedes usar a lo mejor una cinta métrica o cualquier cosa que permita tener una referencia de cómo iniciaste el primer día porque el segundo día yo generalmente te voy a hablar para preguntarte cómo te sientes. Hay muchas personas que el segundo día empiezan a sentir cambios y te voy a hablar el tercer día para ver cómo te sientes. Y el décimo día te vuelvo a hacer otra evaluación y el día 21 te vuelvo a hacer otra evaluación y el día 30 te vuelvo a hacer otra evaluación y a partir de ahí, cada 15 días yo te sugiero que sigas haciendo seguimiento para verificar el resultado que estás teniendo con los productos, con tu estilo de vida, con tu alimentación saludable. Y es así como poco a poco vas a ir construyendo tu testimonio personal. Ahora, me encantaría que pudiéramos pasar a la cocina, si estamos en mi casa o en la casa de mi distribuidor, vamos a la cocina y te voy a enseñar cómo se prepara un delicioso shake, una malteada deliciosa. Cómo hacer que tu té verdaderamente salga espumoso y espectacular. Amigos, es bien importante. En el pasado yo no le ponía atención, pero hoy día sabemos que es importantísimo que nuestro nuevo distribuidor adore el producto. Aprenda a disfrutar esa malteada y por lo tanto, para mí es muy importante enseñarles los detalles de cómo le puede salir la mejor y más deliciosa malteada hecha en su propia casa. ¿Ok? Ahora, una vez que ya lo tengo posicionado aquí, le vuelvo a preguntar, ¿tienes alguna duda? ¿Tienes alguna pregunta? Resolvo todas las dudas y le digo, perfecto. Ahora, vamos a hablar acerca de nuestro plan de mercado, que es la forma en la que se gana el dinero en nuestro negocio. ¿Ok? Tu primer paso ya está dado de tal manera que ya en este momento tienes una membresía y te puedo decir que tienes acceso a cuatro diferentes ingresos para empezar, porque el plan de mercado tiene muchas ampliaciones. ¿Ok? Lo primero es que puedes tener un ingreso por recomendar el producto, un ingreso de diferencias o comisiones cuando un distribuidor tuyo vende el producto, regalías cuando obtienes ingresos de lo que hace un mayorista y bonos. Vamos a ver cómo funciona. Tú comienzas con tu membresía y en ese momento eres un miembro asociado o un distribuidor independiente que tiene el 25% de ganancia en cada producto que vende o 25% de descuento en cada producto que compras para tu consumo personal. ¿Ok? El segundo punto importante es que desde ese mismo día, es decir, desde hoy mismo que estás recibiendo este entrenamiento, tú puedes firmar a tus primeros distribuidores. De hecho, amigos, yo a mi primera reunión fui con una prima que me prestó el dinero para el kit de distribuidor y mi prima terminó siendo mi primer distribuidor ese mismo día. Es decir, no tienes que esperarte a tener resultados con el producto para firmar un nuevo distribuidor. No tienes que esperarte a entender el negocio para firmar un nuevo distribuidor. ¿Qué tal que te sale gallito y que aprende más rápido que tú y te supera? Yo sé que eso para tu ego puede doler, pero déjame decirte que es maravilloso tener gente en tu organización que salga mejor que tú porque cuando ellos crecen tú también creces. ¿Ok? Entonces, fíjate bien, el primer paso es subir del 25% al 35% y a esto le llamamos consultor mayor y para ello solamente necesitas tener 8 clientes de aloete y malteada y tienes todo un mes para lograrlo. Ahora, déjame decirte que si tú metiste a 5 distribuidores en tu negocio, cada distribuidor logró vender un programa, bueno, pues aquí ya se vendieron 5 con 3 más que vendas tú. Gracias al esfuerzo de tu equipo y al tuyo, tú subes al 35%. Por lo tanto, de venta directa de recomendación vas a ganar el 35%, pero de lo que vendieron tus distribuidores te vas a ganar un 10% de cada venta que ellos hicieron. Entonces, amigos, esto no termina ahí porque del 35% puedes subir al 42%, ¿ok? Para poderlo lograr, tú tienes que hacer un pedido en una sola ocasión de mil puntos de volumen, todos juntos, que son 16 aloes, 16 malteadas y 16 test, es decir, producto para 16 clientes que muy bien los puedes lograr en el transcurso de un mes y la parte importante es que todo ese producto tú lo obtienes al 42%, por lo tanto, ahora ya ganas más dinero de tu venta directa y lo interesante es que de todo lo que venda tu distribuidor que está al 35%, tú te ganas un 7% de diferencias, de lo que venda tu distribuidor que está al 25%, te ganas un 17% de diferencias y todos los productos que ellos muevan te van a contar a ti para seguir subiendo. cuando tú en tres meses acumulas 2,500 puntos de volumen, ok, hablamos de puntos de volumen porque es nuestra moneda internacional en el negocio, pero más o menos para que te des una idea, estamos hablando como de unos 40 clientes aproximadamente en tres meses entre tú y tu organización te van a congelar tu porcentaje en el 42%, sin embargo ponme mucha atención por favor porque el paso número 7 es el más importante, cuando tú logras acumular 4,000 puntos de volumen y la compañía te da de 1 a 12 meses para lograrlo, en promedio en México se está logrando en 6 meses, quiere decir que es posible que de aquí a 6 meses tú ya estés al 50%, seas un mayorista de Herbalife y tengas el 50% de ganancia de cada producto que tú vendas, pero además los mayores porcentajes de ganancia por diferencias, vas a ganar 8% de los del 42%, 15% de los del 35% y 25% de los del 25%, y mira, déjame decirte algo interesante, una vez que tú te haces mayorista, si tienes algunos distribuidores en tu grupo, y ganancia de financiación